Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Nosotras solicitamos su comparecencia para que informara sobre el aumento sustancial de actos y conductas violentas en el deporte hace ya cinco meses, exactamente a finales del mes de enero. Menos mal que ya ha encontrado un ratito para venir a comparecer en esta comisión. Esta comisión, que es la de educación y deporte, se lo digo porque usted cuando ha hablado sobre este tema ha dicho que no tenía muy claro si tenía que hablar sobre esto porque era un tema educativo. Y yo tengo entendido que usted es el ministro de Educación, Cultura y Deporte. En fin, entrando en la cuestión, supongo que estará de acuerdo en que el deporte tiene un papel fundamental como catalizador de valores, tales como la integración, el respeto, la no discriminación. Pues bien, lamentablemente parece que en la realidad esto no ha sido así. Las declaraciones públicas de algunos representantes del deporte, las expresiones ofensivas y los insultos que se escuchan en los recintos deportivos están favoreciendo actos y conductas violentas basadas en la intolerancia, en el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia, la bifobia o la transfobia. En relación a esto último, quiero aprovechar para preguntarle si considera necesario abordar la modificación de la ley 19 barra 2007 y reconocer la existencia de la homofobia, la bifobia y la transfobia en el mundo del deporte. Nosotras sí. Nosotras sí consideramos necesaria esa modificación porque no queremos que se dé nunca más un caso similar al de ese árbitro de fútbol que, después de hacer pública su orientación sexual, tuvo que enfrentarse a amenazas y que, finalmente, se vio obligado a dejar de ejercer su actividad. Pero, según lo que usted ha dicho en su intervención, no hay mucho más que hacer. Según ustedes, ya están haciendo lo suficiente para prevenir y erradicar las violencias en el ámbito del deporte. Es más, ustedes presumen de que los episodios violentos ya no son relevantes. ¿En serio pueden decir eso cuando cada fin de semana tenemos que ver a padres y madres peleándose en las gradas? Y, por favor, no me respondan con eso de que son los medios de comunicación los que están creando esa sensación de mayor incidencia, porque no cuela. ¿Cómo pueden decir eso cuando la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia elevó el pasado año nada más y nada menos que 1.067 propuestas de sanción? ¿A esto es a lo que ustedes llaman hacer las cosas bien en relación al objetivo de tolerancia cero a la violencia en el deporte? A propósito de las sanciones, de esas 1.067 propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia, ¿cuántas finalmente se impusieron? ¿Por qué importes? ¿Cuántas de las sanciones impuestas se han ejecutado? ¿Qué cantidad se ha recaudado? ¿A qué se está dedicando la recaudación? Nosotros creemos que las sanciones no valen para nada si al mismo tiempo no se profundiza en políticas de sensibilización y prevención y si no se desarrollan medidas educativas en tolerancia. Sigo preguntándole. ¿Podría informarnos sobre qué actuaciones concretas está llevando a cabo el Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte si no se ha reunido desde 2010? Díganos la verdad. Díganos que el Observatorio no ha realizado ningún trabajo, ninguna investigación, ningún estudio y que este Observatorio no sirve para nada. Más preguntas. ¿Qué está haciendo su Gobierno para prevenir y erradicar las violencias machistas en el deporte? ¿Puede contarnos qué medidas concretas está tomando su Gobierno para dejar al machismo fuera de juego? Espero que luego tenga bien responderme sobre esta cuestión. Pero yo voy a aprovechar para pedirle que, por favor, su Gobierno dedique al menos los mismos esfuerzos y los mismos recursos a erradicar que desde las gradas se apoyen las agresiones sexuales que los que se dedican cuando ustedes opinan que se atacan los símbolos patrios. Por favor, hagan algo más allá de poner sanciones, para que nunca más se pueda escuchar en una grada de nuestro país, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien. No puede ser que ese tipo de actos y conductas violentas queden solo en 60.000 euros de multa a un club. Así no, señor ministro. Así no se cuida la patria. Hagan algo para que la industria futbolística no siga perpetuando el patriarcado. Hay quien, no sé si en serio o en broma, dice que habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución en una final de la Copa del Rey. Pues desde Unidas Podemos, en Comú Podem en Marea, le pedimos que apliquen la ley de igualdad en el deporte. Que apliquen la ley de igualdad para que las futbolistas que ganan la liga no reciban simplemente 54 míseros euros. Señor ministro, la brecha salarial también es violencia contra las mujeres. La verdad es que no tenemos mucha esperanza en que todo esto cambie, porque ustedes lo de la ley de igualdad lo llevan regular. Dígame, ¿cuántas mujeres forman parte del Pleno de la Comisión de Antiviolencia? Nosotras no pedimos su comparecencia para que usted reconociese si efectivamente han aumentado los actos y las conductas violentas en el deporte. Ya sabíamos que nos iba a decir que esto no era así. Nosotras solicitamos la comparecencia para poder exigir al Gobierno del Partido Popular que active los mecanismos necesarios para avanzar hacia un deporte que de verdad sea inclusivo y que de verdad sea respetuoso y promocione la diversidad. Nada más. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias.